¿Qué es el Coro Nacional? Por ejemplo, yo pienso que volver a interpretar Pulgar ahora me sería mucho más fácil o a cualquier persona me sería muy fácil si tuviera esa experiencia de la música andina. Entonces ahí ya parece más fácil. Yo he lanzado lo que yo llamaba la paradoja de la modernidad. En esta historia, ¿quiénes fueron los más modernos musicalmente, artísticamente? Fueron las civilizaciones pre-economistas, en la textilería, en la cerámica. Se anticiparon al surrealismo y a la abstracción. Y eso no lo digo yo, lo dice John Reed, que es uno de los antropólogos más connotados de ahora. Que encontró en un vicus o en Chavín una cosa formidable, comparable con Clay, con Kandinsky. Ahora, cuando tú escuchas las crónicas de estos españoles que describen, por ejemplo, la toma de Cajamarca, que la transcribe Robert Stevenson. Cuando dice, llegaron a la plaza de Cajamarca, en donde había una plataforma de cientos de pututos, otra plataforma de cientos de tincuyos, otra plataforma de cientos de mujeres que cantaban en el falsete que hería el oído de los españoles. ¿Te imaginas cómo era eso? Y acabo de leer en la historia de Luis Evalcárcel, otra versión del cronista, dice, cuando llega el Inca a Tabalipa, rodeado de cuarenta mil indios, ¿no es cierto? Todos los que aprecierían, limpiaban la avenida para que pisara el Inca y sus mujeres, cantaban una melodía, decía, extraña y lúgubre que aterrorizó a todos los españoles, a los de caballo y a los de a pie. ¿Te imaginas cómo se le hizo esa música? Esa música no era temperada, esa música no era occidental. ¿Cómo se le hizo esa música? Seguramente era mucho más contemporánea de lo que nosotros estamos entendiendo ahora. Ahora, te digo una cosa, por ejemplo, los Yipipulis en Acora, cuando las mujeres que cantan el falsete, todavía a Dios gracias cantan el falsete agudo. ¡Mira, mita linda! Ningún coro nacional va a hacer ese arbolito. Y los Yipipulis, la polarización de los Yipipulis nunca lo van a hacer en un método de sorteo, porque es sumamente difícil. Sin embargo, ellos lo hacen. La repartición de... que es como el oqueto. Entonces, hay cosas que es impresionante. Lo que nosotros tenemos, el guay no es simplemente una versión enlatada, pues. Es una versión enlatada en los cuadros. Pero lo que fue la música anterior, es la paradoja de la modernidad, fue mucho más contemporánea que lo que hacemos nosotros. Había, en primer lugar, había cosas no temperadas, microtonales, un concepto de masa que es impresionante. El mismo concepto de masa, claro, de densidad, el mismo concepto de masa que tú encuentras en la Candelaria de Puno, en donde encuentras a 14 conjuntos tocando a la vez, y eso es una masa de sonido así. Esa es la música, ¿verdad? Es terrible. Entonces, claro, de ahí a la Academia, pues hay mucha distancia, estamos con el Pozón y todas esas cosas. La verdad es distancia, es una realidad, ¿no? A ver, soltear una cosa de un sicuri y una cosa no es tan fácil. Es difícil, porque es siempre la cinco, ¿verdad? Yo siempre estoy pensando en que en algún momento va a llegar la redacción y la elaboración de un método auténticamente peruano, ¿no? De educación musical. Deja, éste, es primero. Relación musical. Respiraciones blancas. La práctica estás. ¿Te he puesto a la técnica? ¿Te he puesto a la técnica